Plantas contra Zombies, un videojuego donde existen una gran cantidad de personajes tales como plantas y zombies increíbles con habilidades especiales, cada uno de ellos poseen diferentes habilidades que nos permite tener una mayor estrategia y nueva jugabilidad en cada personaje. Anteriormente, existían personajes que eran débiles en Plantas contra Zombies 1 del primer juego. Pero, ahora en la actualidad algunos de ellos se volvieron super fuertes en Plantas contra Zombies 2 del segundo juego. Recibieron un buceo, una mejora y nuevas habilidades increíbles. Tales como mejoras en diseño, habilidades y descripciones. Especialmente hablaremos de los diseños y sus habilidades. Así que hoy te vengo a presentar 5 increíbles mejoras que debes conocer en PVZ2. Sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Seta congelada. Seta congelada es una de las mejores plantas del primer juego, aunque no causaba daño, no derrotaba zombies, pero sus habilidades eran bastantes geniales ya que, se enfocaba en aturdir o congelar a los zombies por un periodo de tiempo. Esto nos ayudaba en pensar y armar una estrategia, incluso Seta congelada nos ayuda a derrotar contra el robot gigante jefe final. Puedo decir que esta planta es una de las mejores desde el primer juego, obteniendo un fanatismo bastante genial y jugadores que admiran esta planta. A pesar del poco daño que causaba, nos apoyaba en muchas cosas dentro del juego. En Plantas contra Zombies 2, Seta congelada volvió para dar más. Ahora sus habilidades se enfocan en daño y ralentización contra los zombies e incluso dispara proyectiles de hielo, además crea un aura vegetal de hielo que potencia las plantas tipo mentas invernales. Tuvo una mejora bastante increíble en sus habilidades, es como si fuera una reencarnación del dios de hielo XD. Prácticamente Seta congelada tiene todo de una planta de hielo, sus ataques de cuerpo a cuerpo ocasionan un daño inmenso. Seta congelada tuvo una mayor revisión y supieron manejar su almanaque. Ya que gracias a su entrenamiento aprendió nuevas habilidades en la Antártida y ahora está de regreso para dar más y no decepcionar a sus fans. Sin duda, Seta congelada tuvo una mejora increíble. Seta Miedica o Seta Asustadiza como dicen algunos jugadores Seta Traumatismo con los Zombies xddddd. Bueno, Seta Miedica es una de las plantas más inútiles desde el primer juego, a pesar de que tiene un coste de sol es barato muy barato, pero su única debilidad es la fobia que tiene con los zombies y eso hace esconderse en algún lugar de la tierra y deja de atacar a los zombies. Sus habilidades son simples, similares a un lanzaguisantes. El único defecto es su fobia, ya que al esconderse no atacará y estará asustada cuando un zombie esté cerca suyo. Por esa razón Seta Miedica solía ser bastante inservible, tenía que ser plantada en las últimas casillas para que no tuviera miedo. En Plantas contra Zombies 2, Seta Miedica volvió con algunas mejoras extras, pero aún no ha superado su traumatismo y fobia con los zombies por lo cual tenemos una desventaja, pero aquí llega a lo bueno. Cuando mejoramos esta planta con sus semillas, ya no tendrá miedo contra los zombies, ahora será inmune. Pero, ¿sabías que? Cuando Seta Miedica se esconde este recibirá 60% menos de daño de los ataques recibidos contra los zombies. Eso significa que tuvo una ventaja bastante grande en el juego. Su habilidad al usar nutriente es, cuando tienes plantadas muchas setas miédicas y al usar su nutriente, todos de ellos se activarán y lanzarán esporas a los zombies, causará perforación, retroceso a los zombies y empujará a los zombies con su habilidad de nutriente. Una de las mejoras increíbles que ha tenido esta planta es su inmunidad y fobia contra los zombies, además al esconderse recibirá un 60% menos de daño al ser mordido mientras Seta Miedica esté escondido, eso significa que actuará como una nuez y una planta de apoyo. Seta Miedica tuvo una mejora bastante increíble. Mega Guisantralladora Mega Guisantralladora es una planta muy fuerte en PVZ-1. Este tenía la habilidad de disparar 4 guisantes en PVZ-1. Es similar a un lanzaguisantes normal, solo que la diferencia es que dispara 4 proyectiles de guisantes a los zombies, además era un soldado de rango bajo cabo. Un cabo es un soldado de primera categoría. Mientras tanto este si era fuerte en el primer juego, pero solía ser muy caro aproximadamente 400 soles. En Plantas contra Zombies 2, Mega Guisantralladora fue cambiada su nombre. Antes se llamaba Guisantralladora y ahora Mega añadiendo la palabra del inicio. Esto se debe a que su casco subió de rango ahora tiene muchas insignias. Cuando la Mega Guisantralladora tenga 3 estrellas, automáticamente activará su nutriente sin necesidad de dárselo. Su nutriente es similar a los lanzaguisantes, solo que disparará más guisantes. Su diseño me parece bastante genial, tuvo una mejora increíble, dando a entender que pasó mucho tiempo en la zona militar para subir de categoría y mejorar algunas habilidades. Añadieron un casco con insignias y además un cabello verde y le queda bastante genial a esta planta. Sin duda, Mega Guisantralladora tuvo una mejora en PVZ-2 y un nutriente, además una habilidad que nos permite no usar nutrientes, sin duda es bastante fuerte y un diseño increíble. La desventaja es que si es caro en soles XD. El zombie lector. El zombie lector es un zombie que aparece por primera vez en plantas contra zombies 1. Este zombie solía aparecer por la noche en el jardín. Aparecía leyendo un periódico o una revista. Al quitar su periódico o destruir aumentaba un poco su velocidad tanto de movimiento y ataque. Ya que entraba en un estado de rabioso y desesperación con las plantas. Sinceramente el zombie lector era muy débil en el primer juego, tomando en cuenta que su velocidad era muy baja, su salud muy débil y era muy fácil de derrotar. En PVZ-2, el zombie lector tuvo una mejora bastante brutal XD. Ahora cuando el zombie lector destruyan su periódico su velocidad de movimiento y de ataque aumenta mucho drásticamente haciendo un zombie molesto y fuerte para los jugadores. Aumentará su velocidad casi un 70% y de ataque de igual forma, a pesar que tiene una salud media, podemos derrotarlo fácilmente con un nutriente. Pero, tuvo una mejora bastante brutal que puede ser muy molesto contra los jugadores. Cuando aumenta su velocidad se activará un sonido que indica que su velocidad está en máximo, pero cuidado, a veces en los niveles hay pociones de velocidad y sería bastante molesto. Por esa razón el zombie lector merece este top de mejoras en PVZ-2. Petaseta. Petaseta es una planta bastante fuerte en el primer juego. Su función es explotar en el jardín, causando un daño masivo contra los zombies. Es una planta nocturna en el juego, la única desventaja es que petaseta al ser plantada en el día estará dormida y necesitaremos un grano de café para despertarla. Petaseta es una de las mejores plantas en el ranking de mejores, debido que causa un daño en área inmensa a los zombies siempre y cuando estén en su alcance. En plantas contra zombies 2, petaseta tuvo un cameo y hacia la misma función, pero ha sido nerfeada. Al usar la flor petaglobera y su nutriente, petaseta aparecía como un cameo y explota en un área bastante grande a los zombies causándoles daño, aunque la habilidad está nerfeada. Más tarde, se confirmó que petaseta volverá en el juego, aún se desconoce que habilidades tendrá. Pero, sabemos que con el paso de tiempo en su siembra crecerá en el jardín. Sabemos que mientras crece la explosión será más grande y además tendrá un nutriente. Su diseño me parece bastante genial en etapa adulta, sin duda PopCap no nos deja de sorprender xdjaja. Pensábamos que iba a ser hermano. Sin duda, petaseta tendrá una mejora en sus habilidades, ya que prácticamente tendrá nutriente, un cambio y un nuevo diseño de mejora. En plantas contra zombies han existido nerfeos y mejoras a lo largo de la saga. Incluyendo los juegos de pvz1 y pvz2, comparando algunas cosas en la actualidad 2024, podríamos decir que si hubo cambios tanto buenos y malos. Pero, no afecta al jugador, sino a la planta o zombie, ya que existen una gran infinidad de plantas y zombies en el juego, se podría decir personajes. Bueno, eso sería todo del vídeo. Espero que te haya gustado, si es así no olvides de apoyar y recomendar a tus amigos, haremos una segunda parte si el vídeo es apoyado. Ahora si me despido y gracias por el apoyo. Adiós. Adiós.